Sean todos bienvenidos, mi nombre es Raúl y esto es Ventana Política, transmitiendo desde la cada vez más caótica Ciudad de Lima. El día de hoy vamos a tocar temas diversos, pero todos relacionados con la catastrófica, desastrosa e improvisada forma de gobernar de Pedro Castillo. Hablaremos sobre sus obreros investigados y fugados, sobre su exsecretario que está en la misma condición, hablaremos sobre las manifestaciones que se dieron este último lunes, sobre la extraña forma en que la Policía Nacional, luego de que se retiraron los manifestantes y quedaron un grupo de vándalos, fueron incapaces de detener a uno. Hablaremos también sobre el extraño trabajo, que ha sido muy elogiado tanto por el presidente como por los ministros, del sistema de taradencia, o mejor dicho de inteligencia, que es capaz de detectar manifestaciones en forma previa, que es capaz de detectar que van a haber infiltrados, que van a ser destrozos, pero que es incapaz de darse cuenta que los sobrinos investigados del presidente se van a fugar y que el secretario, o mejor dicho, el exsecretario, que también está siendo investigado, se iba a fugar. O sea, cosas que ve cualquier persona, el sistema de taradencia no lo puede ver, pero sí puede ver cosas más complejas. Yo voy a dar mi mil de opinión, y no quiere decir que eso sea la verdad, pero acá hay algo que huele muy, pero muy mal, algo que apesta. Es muy importante recordar que Pedro Castillo pertenece al partido de izquierda radical Perú Libre, y que el presidente de Perú Libre es el señor Vladimir Serrón, dicho de otra manera. Vladimir Serrón nos puso a Pedro Castillo de presidente, y claro, con el gran apoyo, de todas aquellas personas que, ingenuamente, vamos a ser generosos, votaron por él. Yo comprendo a las personas del Ande, aquellas personas, aquellos campesinos de zonas muy alejadas, no tienen la oportunidad de conocer un poco de historia, de economía, de política, ¿ok? Pero aquellos, aquellos que están en Lima o en algunas zonas de la costa donde se recibe cierto grado de instrucción, pues ellos no tienen perdón de Dios. ¿Y por qué digo esto? Porque esas personas son las que en su gran mayoría están saliendo a quejarse que porque han subido los precios, que porque el gobierno soluciona problemas. ¿Para qué confían en el señor Castillo? ¿Para qué confían en el señor Serrón después de toda la información que se fue dando? Algunos dirán, es que yo no iba a votar por la señora Fujimori. A mi criterio, la señora Fujimori es la mayor de las fracasadas de la política peruana. Es una incapaz, a mi criterio, a mi criterio, es una incapaz. Ella haría un gran favor a su propio partido retirándose de la política. Pero era mucho más fácil vacarla a ella que vacar a Castillo. Todas las bancadas, excluyendo a la bancada de Fujimori, hubieran votado por sacarla. Se lograban los votos con gran facilidad. Pero así somos en el Perú. No pensamos con la cabeza, pensamos con el hígado. Hay que ser muy ingenuo para pensar que Pedro Castillo puede solucionar los problemas en los cuales él mismo nos ha metido. O quizás, bueno, para creerle que formar parte de Perú Libre, o formar parte del grupo de ministros, o pertenecer a taradencia del Estado. Pero, 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 la gran mayoría sabe que Pedro Castillo no puede solucionar estos problemas. Veamos, cuando Pedro Castillo postulaba a la presidencia del Perú, hizo una serie de promesas electorales imposibles de cumplir. Para empezar, dijo que el gas iba a bajar notoriamente de precio para que llegara al pueblo. Esa es una de sus palabras favoritas, ¿no? El pueblo, yo pertenezco al pueblo, etcétera, etcétera. Aparte, dijo que otros productos básicos también iban a bajar. Eso para calmar a la gente. Prometió construir viviendas, prometió carreteras, prometió puentes, etcétera, etcétera. Ahora, cuando Pedro Castillo gana las elecciones, el dólar empieza a dispararse por algunas promesas que él había hecho. Por ejemplo, él había dicho que iba a nacionalizar el sistema de AFPS. Ese un momento después se les dijo, dijo que ya no. Pero todo eso comenzó a causar mucho temor. Y en el plan de gobierno de Perú Libre se especificaba que debía haber un banco nacional en general, nada más, no otros. Se especificaba también que el gobierno debería manejar el tema de transportes. Dicho de otra manera, no debían haber otros transportes. Y una serie de cosas que asustaron mucho a los inversionistas. La mayor fuga de capitales se dio del Perú, de la historia del Perú, se dio en ese momento. Ahora, quiero que vean aquí los precios de los productos básicos cuando Pedro Castillo juró a la presidencia del Perú. Y creo que vean a este lado los precios en la actualidad. El incremento es desmedido. Hay unos que han subido al 100%. En los últimos 30 años no se ha visto eso en el Perú. Estamos hablando desde que Fujimori fue presidente en el 90 hasta ahora. Nosotros hicimos 32 años. Vamos a ser más exactos. Ok, esto es muy importante. ¿Por qué no tiene idea de cómo funciona la economía? Yo recuerdo un tuit que queda grabado en mi cabeza y decía lo siguiente. Cuando Castillo fue elegido y la gente reclamaba. El dólar se está disparando, decía este tuit. Pero a mí no me importa porque mi papá gana en soles. Ojo, mucho criterio con eso. Además, cuando Castillo asuma, él va a dar una ley para que el dólar baje. Así es la forma como pensaban aquellos que votaban por Pedro Castillo. Y eso se disculpa por un tema de ignorancia. Pero a los que sí conocían la realidad y votaron por ellos, vuelvo a repetir, se merecen todo lo que están sufriendo. Vamos a ir a otros temas. A raíz de la subida del petróleo y de todos sus derivados, los transportistas en el Perú hicieron una huelga y un paro. Esto es muy importante porque está en su derecho. Derecho de huelga, derecho de paro, etcétera, etcétera. Y tomaron carreteras, algo que no es legal, algo que es, digamos, delincuencial. Pero que en el Perú, pues, estaban acostumbrados. Castillo salió por la televisión diciendo de que estos paros habían sido amañados y que los dirigentes eran dirigentes comprados. Se están anunciando algunos paros y bloqueos en las carreteras, malintencionados y pagados algunos dirigentes y algunos cabecillas, que es necesario decirles acá que pondremos orden en las próximas horas. Los dirigentes entraron en rabia, hicieron más radicales estas movilizaciones, hubieron algunos muertos también, muertos, correcto, cuatro muertos al principio. Y entonces el presidente salió después diciendo de que no, que había cometido un error, que habían tergiversado sus declaraciones, que el derecho al huelga era un derecho redondo en eso, pero que iba a arreglar las cosas, que iba a mandar a los ministros, etcétera. Pedro Castillo pidió disculpa a los transportistas y agricultores de todo el país por sus declaraciones en las que acusó a los manifestantes que bloquean las carreteras de malintencionados y pagados. Y quiero aclarar a los compatriotas que cuando me dirijo al pueblo peruano y en alguna de esas declaraciones ha habido un malentendido y la tengo que aclarar pidiendo disculpas o perdón al pueblo, la tengo que hacer mil veces, lo haré porque jamás tengo malas intenciones. Lo que no se acuerda Pedro Castillo es que en su huelga, famosa huelga del 2017, cuando él trabajaba con un maestro y era líder sindical, en esa huelga los profesores tomaron la carretera norte, la Panamericana norte, la Panamericana sur, tomaron la carretera central, inclusive se subieron al tren que va, caminaron la carretera central y hicieron ciertas arengas y gritos por el estilo. Entonces, cuando Castillo lo hace como líder sindical, está bien, pero cuando lo hacen otros grupos, está mal. Castillo dijo, vamos a castigarlos con todo el peso de la ley, al final no castigó a nadie, al final pidió disculpas, salvo a los que ya nos tiene acostumbrados, porque no conoce la ley, está perdido y porque sus asesores son sus sobrinos, sus ahijados, sus primas que están en la calle, igual que él. Ante estas manifestaciones y saqueos que se dieron en su mayoría en el centro del Perú, Castillo decide declarar toque de queda en Lima, ojo, no en el centro del Perú donde eran las mayores manifestaciones, no, en Lima, porque el grupo de inteligencia, ellos nombran tanto el presidente como los ministros, el grupo de inteligencia, inteligencia, le había dicho que iban a haber grandes manifestaciones, de que iban a ser destrozos, etcétera, etcétera. Entonces declara el toque de queda, pero no lo declara pues a las 7 de la noche, cuando la gente está en su casa, viendo la televisión, escuchando internet, no, lo hace de madrugada, cuando todo el mundo está dormido. Yo trabajé en un colegio hace tiempo, y si en ese colegio tú mandabas un comunicado, el día anterior diciendo mañana no hay clase, los papás se te venían encima, porque no les dabas tiempo de prever las cosas. Hablo de un colegio. Entonces, si tú sabías que no iba a haber algo pasado mañana, con un día de anticipación, para que los padres tuvieran, tomaran sus precauciones, enviadas el comunicado. Esto lo sabe un profesor de colegio, con un universo de 300 personas, 400 personas ahí. Ahora, yo me pregunto, un presidente que tiene asesores, que tiene ministros, cientos de personas a su alrededor, ¿toma una decisión tan boba como esta? Acá vamos viendo cómo funciona esto. Ellos dicen que el grupo de inteligencia, y vuelvo a recordar, el grupo de inteligencia, que para mí es taradencia, pero para ellos sí es inteligencia, les dijo que iba a haber esta manifestación. Una manifestación que todo el mundo se iba a dar cuenta que iba a salir. ¿Ok? Entonces, toque de queda. Pues la gente se zurró en el toque de queda, y igual salió a la calle, por lo tanto el toque de queda no sirvió para nada, para nada. Salió a la calle, la gente salió muy bien, hizo su manifestación, ahí hay unas tomas, se las voy a poner ahora, en que el presidente va al Congreso para conversar con los congresistas, a la redundancia y con las bancadas, para encontrar una solución. Y la presidenta del Congreso lo invita a sentarse, y le dice que se quede para solucionar los temas. Pero el presidente le dio tanto temor. Bueno, es mi criterio, no digo que sea la verdad, es lo que ustedes van a ver también ahí, y ustedes dirán si es verdad o si es mentira. Pero a mi criterio, el presidente le dio tanto miedo que dijo, bueno, bueno, me voy, me voy a firmar, a firmar este, el documento en el que vamos a anular el toque de queda del día de hoy, por ese día. ¿Ok? Bueno, se fue, ya han pasado dos días, y hasta ahora no tenemos ningún documento firmado. Los congresistas se quedaron, y la presidenta del Congreso, para la cual yo realmente he empezado a sentir un poco de admiración por ella, se quedó ahí, diciendo, nadie va a entrar, los manifestantes van a estar afuera, nosotros estamos bien acá. Pero el presidente evacuó rápidamente. Presidente, yo sé que la mayoría de congresistas quiere que usted esté acá solamente para hacerle consultas, pero solo como sugerencia, ¿no? Lo pueden redactar en su oficina, y usted lo puede firmar acá. Ahora, si usted quiere retirarse, está en su decisión, porque las firmas ahora son digitales. Porque creo que toda la Junta de Portavoz de la Mesa Electiva agradecería que usted esté en esta reunión. Que es importante escuchar las propuestas y llegar a acuerdos. ¿Está en su decisión retirarse? Sí. Este, señora presidenta, afuera están ingresando al Congreso y hay congresistas que están diciendo a la policía que los deje pasar. No, no están ingresando al Congreso, ya está toda la seguridad controlada, con el estado de salud, no se preocupe. Voy poniendo en autos. Están todas las puertas cerradas y las rejas y está todo controlado. No se preocupe, la seguridad, estamos al tanto de la seguridad. No sabemos nada del presidente, se quedaron los ministros. Más tarde, pues, como todo el mundo ha visto por televisión, los manifestantes se retiraron y quedaron un grupo de vándalos. Vándalos, ya, voy así, entre comillas, grandote así, con signos de admiración o paréntesis con corchetes, con otro, vándalos. A estos vándalos la policía los debió agarrar a palazos y meterlos a la cárcel, porque si a mí me vienen a robar y me vienen a golpear, yo espero que la policía me defienda, ¿no? Si yo estoy en mi casa y vienen acá los manifestantes y empiezan a tirar piedras y incendiar mi casa, yo espero que la policía pues los detenga o la policía se quede ahí mirando, ¿no? A ver, que quemen la casa, pero no hay que tocar a ningún vándalo, que quemen la casa, muy bien, cuando la casa esté quemada, los echaremos, porque ni siquiera los detuvieron, no detuvieron a ninguno, a ninguno, ellos hicieron lo que les dio la gana, golpearon periodistas, tiraron piedras, incendiaron instituciones públicas y la policía no tocó a nadie y se fueron, ¿ok? Algo muy sospechoso, ¿no? Algo extremadamente sospechoso, ni un detenido, ni uno, policías con el brazo roto, periodistas con la cara rota, cámaras destrozadas, lugares incendiados, lunas rotas, caballos golpeados, pero ni un detenido, punto importante, varios están sin mascarilla, yo he visto por la televisión la cara de varios, pero ni un detenido, entonces queda la sospecha, a mi criterio, de que estos han podido ser infiltrados por el mismo gobierno para hacer escándalo, porque después cuando los ministros han salido, ministros que han estado metidos en el congreso, que no han visto nada de esto, decían, qué gran trabajo de la policía nacional, ni un muertito, perdón, y los cuatro muertos, y el muerto de ayer, ya no son ningún muertito, da la impresión de que todo esto fuera amañado, y es mi opinión, repito, que todo esto fuera amañado, para que el gobierno quede pues como un adalid de los derechos humanos, ¿no? y los derechos de los policías, y los derechos de los periodistas, ¿dónde están? Vuelvo a repetir, mañana van a quemar la casa de cualquier persona, y la policía va a estar ahí nomás, con sus escuditos, no, no los toquen a los vándalos, que destrocen, que destrocen, y ahora que se vayan, así va a funcionar el Perú, para el presidente y los ministros, ¿eso es orden? No pues señores, para el presidente y los ministros les aviso, eso es caos, dejar que un grupo de vándalos manejen el país, es caos, para eso están las fuerzas del orden, para poner el orden, pero ellos no, ellos están con esa idea, ¿no? Qué gran trabajo de la policía nacional, qué excelente trabajo de inteligencia, y vuelvo a repetir, se les escapan los sobrinos del presidente, se les escapa el secretario, y para eso inteligencia, pues, ¿dónde estará inteligencia, no? Pero, para esto de los manifestantes, sí, ellos detectaron, pregunta adicional, ¿habrá habido alguien de inteligencia metido en la manifestación para saber quiénes son estos delincuentes, ¿no? Estas lacras que causan los destrozos, parece que el presupuesto de inteligencia no alcanzó para poner gente ahí, entonces pensemos, pensemos, como dice Gareca, pensá, pensá, analicemos las cosas, a mi criterio, vuelvo a repetir, yo imagino al criterio de mucha gente, todo esto está mañado, todo esto es un engaño, hay que darse cuenta de cómo funciona este tema de la política, un presidente que se escapa, la policía que no atrapa a nadie, los ministros que elogian a la policía por no golpear a los manifestantes, pero no dicen nada de los policías golpeados, de los periodistas golpeados, es muy llamativo, ¿verdad? Cambiando un poco el tema, salió el señor Salaverri, asesor a Don Oren, del presidente, como él mismo lo indica, a decir que muchos ministros están poniendo a disposición del presidente su carta de renuncia, después del papelón que han hecho en el Congreso, yo creo que varios le han puesto, ¿no? Después de decir que solamente son cuatro muertos, solo son cuatro muertos, la vez pasada por dos muertos, hubo un tremendo escándalo, que se justifica, porque la vida humana es importante, ahora han habido cuatro, ¿y dónde está el escándalo? ¿Dónde está la gente? El presidente Castillo que dice yo gobierno para los pobres, gobierno para el pueblo, gobierno para el Andes, esos cuatro muertos no han sido en Lima, han sido en provincias, esa gente que Pedro Castillo dice defender con ahínco porque pertenece a las provincias, a Pedro Castillo no le interesan las provincias, a los políticos no les interesan las provincias, todo el escándalo es en Lima porque le interesan los votos de Lima, así es esto, así funciona la política, y vuelvo a repetir, es mi humilde criterio, yo no digo que hablo con la verdad, esto para si a alguien se le ocurre hacer un juicio o una cosa por el estilo, diciendo que yo estoy diciendo que esto es así, no, 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 es mi criterio, mi forma de pensar y hay libertad para maneras de pensar, pero volviendo a Salaverri nos damos cuenta que si varios ministros han propuesto su renuncia, estaríamos a puertas de un nuevo gabinete, el quinto gabinete en menos de un año, esto es un récord mundial, yo creo que sí, un quinto gabinete en menos de un año, y lo más interesante es que Aníbal Torres, el actual presidente del Consejo de Ministros, todavía no bate el récord de tres meses y medio de duración de Mirta Vázquez, o sea, ningún gabinete ha aguantado un semestre en el Perú, esto es jalado de los pelos, hace poco, también es importante resaltar que el ministro de salud, el famoso vendedor de las agüitas mágicas, el promovedor de las agüitas mágicas, ya ha sido retirado, ya no es ministro de salud, así es como Pedro Castillo escoge a sus ministros, los pone, los saca, los pone, los saca, bate récords y cada vez la gente es más incapaz. Es importante resaltar también el tema de los sobrinos que ya lo hemos mencionado antes, ambos tienen problemas por colusión agravada y organización criminal irregularidades en concesiones, yo tengo varios artículos, los pueden revisar en mi canal donde inclusive pongo ahí los recortes periodísticos para que ustedes puedan dar fe y constatar de todos estos temas, o sea, realmente hay esas investigaciones, se han presentado unos en el congreso con documentos que indicaban que tenían COVID pero eran falsos y hay algún otro sobrino que ha metido a sus amiguitas dentro del Ministerio de Salud a trabajar, también tengo un video que habla sobre eso, entonces es importante ver la potencia del nepotismo que hay entre ministros, entre parientes del presidente y cómo esto está destrozando a nuestro país. si el video te ha gustado si el video te ha parecido interesante déjame un like y comparte a todos mis amigos cubanos que me están escribiendo les agradezco sobremanera muchos han estado viendo mi serie de videos grandes brutalidades socialistas y me han hecho comentarios muy interesantes número uno indicando que es real lo que estoy poniendo eso es sumamente reconfortante y número dos dándome más información sobre otras andeses que desarrolló Castro sobre las cuales estoy investigando sobre el tema de ubre blanca la famosa vaca que criaban con música clásica y con ventiladores o sobre cómo quisieron sembrar café alrededor de la Habana y destruyeron el ecosistema que había ahí y fregaron el café también que había ahí y todos los frutales y así una serie de cosas muy interesantes un abrazo fraterno para ellos y todo mi reconocimiento por todo lo que han sufrido y cómo ahora se dan cuenta de que el comunismo es la brutalidad más grande que puede desarrollar el ser humano les pido Dios que me los bendiga muchísimo un abrazo fraterno para todos y no olviden dejar su like compartir el video para que toda la gente sepa cómo son los políticos no sólo en el Perú y en el mundo un abrazo fraterno y nos vemos próximamente acá en Ventana Política